La Fiscalía que está encargado de todo eso, que abre el caso y termine el caso. Porque esa es una injusticia, que hace 20 días y no esclarece todo. Porque hicieron una justicia contra mi persona, me han metido en la cárcel por una falsa denuncia y hace 20 días que la Fiscalía no se mueve para investigar nada. Porque todo, todo, todo están encubertando la falsa denuncia porque no se quieren mover contra un extranjero. Que hace más de 10 años que estoy en este país, movéndome, crecéndome, haciendo todo por mí y por todos ustedes. Y viene una sola persona con una falsa denuncia y me mete en la cárcel y toma todas mis cosas. Sin derecho a nada, sin todo lo que está en mi nombre, impresa en mi nombre, aquelera en mi nombre, todo en mi nombre. Y las tipas, por ser boliviana y yo ser extranjero, se adquiere todo mío. Y esa gente aquí se aprovecha de todo eso y le da caso a ellas y no a mí, y no a su investigación.